Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotras algo muy bonito que me ha llamado mucho la atención del libro de psicogramática referente a la gramática de Montessori y es sobre el estudio del pronombre y nos dice que el pronombre no es aquel secretario infiel, prepotente del cual hablábamos bien, sino un pobre y pálido sustituto del nombre que en ese sentido se ve atraído por el sol vivaz que es el verbo y de esta forma se ve como un cometa, si es mes o no lo sé, a seguirlo es decir que el pronombre se ve atraído por el sol vivaz que es el verbo y se convierte en un cometa que va siguiéndolo, atraído por el verbo y aquí nos dice que, un momentito el símbolo del pronombre está representado por un triángulo isósceles muy alargado y que es de un color violeta porque tiene un poco de negro del nombre y un poco de rojo del verbo y que se le llama el pirata porque roba el puesto al nombre y nos dice que el pronombre forma parte de la familia del verbo aquí tenemos a la familia del verbo, el verbo con el pronombre y el adverbio y nos dice que el pronombre pertenece al verbo y que si el nombre vuelve y le dice que quiere ocupar su puesto el pronombre le dice, no, no, tú no eres mi patrón mi patrón es el verbo es muy gracioso, muy bonito nos dice que el pronombre tiene que estar totalmente de acuerdo con el verbo en todas las conjugaciones y en las tres personas del singular y el plural y nos dice que el pronombre es como una articulación como un apéndice inseparable que el pronombre es en cierto modo como el artículo del verbo y el adverbio sería como el adjetivo del verbo bueno, a mí me ha resultado muy curioso, muy bonito muy gracioso eso de que el pronombre se convierte como en un cometa atraído por el sol vivaz que es el verbo y que se le llama el pirata porque ocupa o le roba el puesto al nombre me ha gustado mucho espero que os haya gustado a vosotros también gracias, adiós